El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, empezamos esta semana equilibrados, haciendo ejercicio, haciendo deporte. ¿Cómo que empezamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Yo hago todo el esfuerzo y él se involucra. Yo como hace la gana. Si ustedes supían la preproducción para tenerla ahí. Déjalo así, ella se lleva todos los créditos. Bueno, listo. Mónica haciendo ejercicio hoy en Paso a Paso. Bienvenidos. Empezamos esta semana hablando de ejercicio durante el embarazo. Si usted es de esas mamás gestantes, que el único ejercicio que hace en este momento es coger el control remoto del televisor para ponerte en Medellín y ponerle volumen a paso a paso, pues le vamos a dar otra rutina mucho más saludable, más activa, para que hagan ejercicio durante el embarazo. Mónica, ¿qué más? Hola, Leo. Hola a todos. ¿Estoy más cansado yo que usted? Así son los papás. Se acuestan cansados y todo. Bueno, pues vamos a hablar de ese tema porque es uno de los temas que más nos piden. Las mamás tienen muchas dudas, muchas inquietudes. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo preparar para el parto? Además, para que sea un parto más disfrutable dentro de lo posible. Si nunca he hecho ejercicio, nunca, nunca, ahora tengo una razón que me motiva y es el momento para empezar a hacerlo. ¿Lo puedo hacer? Si nunca lo he hecho, pues ahora mucho menos. O eso, ¿cómo es? ¿Cómo empezar? ¿Cuáles son los ejercicios recomendados? Que hay que tener en cuenta y sobre todo cuidado a la hora de hacer ejercicio mientras estamos en embarazo. Además, cada trimestre tiene su riesgo. Muchas veces a uno lo mandan para la casa los tres primeros meses y después le dicen, no, pues ya sí puede salir. ¿Qué es lo que pasa? Si eso es realmente cierto. Mejor dicho, hoy vamos a salir de todas las dudas para que tengamos un embarazo bastante saludable, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces el ejercicio nos puede ayudar a sentir mejor y un poco a disminuir esos síntomas tan embarazosos del embarazo. 268-6033 es nuestra línea para que nos cuenten si ha hecho ejercicio, cómo ha sido su experiencia o cómo fue su experiencia haciendo ejercicio durante el embarazo. Si no lo ha hecho por alguna razón específica y tiene alguna inquietud para nuestro experto, pues este es el programa. Ejercite por lo menos los dedos, marcando el teléfono 268-6033 y aquí respondemos. ¿Usted hizo ejercicio durante el embarazo? Yo, claro. Como ahora dices que estamos en embarazo. Estamos embarazados. No, pero yo sí voy a estar atento a las rutinas, a ver qué tal, porque bueno, lo del balón, sí a mí me tocaba cargar el balón y inflarlo también. No, pero yo sí hacía ejercicio, caminamos juntos, caminamos. No me crees. Lo visualicé todo, lo visualicé. ¿Inflando el balón? Sí. Ese es nuestro tema, porque el ejercicio es algo que se puede hacer en pareja, además no es solo para la mamá gestante, en pareja con sus hijos más pequeñitos. ¿Quién quita que terminen hasta compitiendo juntos, mamá e hijo, en una rutina bien especial? Pues sería muy chévere. Muy divertido que existiera algo así en esta ciudad. Inventémonoslo. Sí, unas competencias para mamá e hijo. Pues mire por ejemplo esta gimnasta rusa con la que salió, que nos deja realmente con la boca abierta. Ahí está. ¡Gracias! 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 yo se había oído hablar de la gimnasia prenatal, pues no de la gimnasia artística prenatal, ya está niña de año postnatal no, pues la tengo que ir entrenando desde chiquita desde aquí uno queda en embarazo, uno se vuelve un binomio perfecto, esa es la compañía que uno necesita, además si hacían ejercicio durante el embarazo, pues antes uno lo hacía por uno, ahora lo hace por ellos y después por uno ¿qué está haciendo? Queremos agradecerle a los televidentes que nos mandan regalos, mandan una camiseta, pues no tienen ninguna manga money no es una camiseta, no, ni tampoco son televidentes, son emprendedoras de esta ciudad bueno y esto como ¿para qué? Es una mantica de lactancia ah, una manta de lactancia póngasela como la tenía ah, pero muy práctica, claro, una manta de lactancia viene aquí, si usted quiere amamantar el hijo en el metro o en el bus, estas argollitas para ponerla en el tubo para que lo sostenga solo no, es que a algunas mamás si les da pena, el pudor existe y esto soluciona eso es fresca, es una tela cómoda y nos las enviaron de regalo las Mami Essentials y a ellas muchas gracias para ustedes los televidentes ¿qué tienen que hacer? Ahí está, los pueden seguir arroba Mami Essentials emprendedoras de esta ciudad están sacando, entre otras cosas estas manticas, ellas son súper prolactancia y se las quieren entregar a mamás que vean el programa que se sientan un poco incómodas a la hora de lactar a sus bebés en el metro, en el bus en un centro comercial o en algún sitio público incluso cuando van las famosas visitas a veces no tan deseables y uno tiene que alimentar al bebé pues ahí está esta mantica que soluciona Leo ya la tiene bien puesta ¿ah, sí, está bien puesta? ¿ah, sí, está bien puesta? ¿o sea que la pueden prestar a uno también? sí, también para orinar en público por ahí cuando no haya baño para ir ya vale, para ir ah, pero muy prácticas ¿tenemos cuántas moni? tres hay tres hay tres manticas ¿qué tienen que hacer Leo? enviarnos una fotografía amamantando o si están en embarazo porque íbamos a juntar los dos temas estamos hablando de gimnasia durante el embarazo y esto que es para amamantar mañana vamos a hablar del destete entonces una fotito a paso a paso arroba telemedellín punto tv ojalá amamantando o en su estado de embarazo las mamás primerizas y participan por la entrega de esos tres manticas para amamantar amamantando no necesariamente significa que tengamos que ver algo no queremos una foto aquí para playboy ni mucho menos una foto bonita donde se vea ese momento en el que amamantan a sus hijos o las que están en embarazo que seguramente tienen todo el deseo y todas las ganas de lactar pues bienvenida sea la foto de esas barriguitas las queremos tener en Mamarazzi ya tenemos muchos niños afortunadamente ahora las queremos a ustedes en acción como mamás ahí comprometidas con la causa tejiendo hogares paso a paso paso a paso arroba telemedellín punto tv nos mandan la foto y mañana en el programa del destete como ya lo anunció Leo que es un tema absolutamente taquillero que genera muchas dudas sobre el cual hay muchas preguntas y las mamás tienen absolutamente toda la intriga del mundo pues mañana lo tendremos de nuevo acá en el set de paso a paso el destete ahí entregaremos estas manticas de mommy essentials muchísimas gracias a las creadoras y a ustedes por participar esperamos muchas fotos porque sabemos que hay muchas embarazonas y madres lactantes que nos ven y las queremos conocer además que tallita busca que colonita le tengo azul gris y rosadita para que vayan preparando vamos de una vez a recibir hoy a nuestro experto en paso a paso nos acompaña el doctor Juan Uribe doctor bienvenido a paso a paso como esta usted muy bien gracias especialista en reducción de peso graso y moldeamiento corporal eso es moldeamiento corporal a mi me paro con acondicionamiento físico porque es importante el acondicionamiento físico en el embarazo cuando el físico se supone que ya se acondicionó para recibir una barriga no es muy importante Leo la parte física durante el embarazo para que realmente la madre pueda tener como decía Mónica ahorita un mejor desempeño durante todo el embarazo incluso durante el parto y que la recuperación sea mucho más rápida en el posparto porque muchas mamás aumentan demasiado de peso y ya el posparto les da muy duro y como estábamos hablando también ahorita con Mónica cuando viene el primero viene un segundo y si también se aumenta esa grasa y en un segundo embarazo viene muchos más problemas en este segundo embarazo el doctor nos acompañó ya cuando hicimos el programa de recuperación de la figura posparto que es un tema que definitivamente inquieta a muchas mamás que causa a veces como estrés y angustia a nivel pareja y pues el doctor es muy conocido es por eso sobre todo obviamente maneja todo el tema del ejercicio tiene un programa en su consultorio de ejercicio para madres gestantes y reducción esa reducción de peso sobre todo sin cirugías que me dé una citica yo no he podido recuperar la figura después del parte de mi esposa pues allá llegue que allá lo recibe tiene todos los juguetes para recibirlo y eso me parece muy importante que es no invasivo ¿no Doc? si yo estoy de acuerdo es que uno puede hacer la parte de reducción de peso y lo que se llama moldeamiento corporal sin cirugías porque no soy de la línea de las cirugías y menos pues en las mujeres en este momento se está buscando una línea mucho más de ejercicio de alimentación de calidad de vida y no de la parte quirúrgica entonces hacemos todos los programas de evaluación médica planes de ejercicio y embarazo posparto y manejamos toda la ayuda desde el punto de vista de medicina deportiva alimentación y ejercicio durante el embarazo y el posparto arroba médico Juan Uribe lo encuentran así en las redes para que se enteren un poco más de cómo funciona todo esto pero lo que nos tiene aquí hoy es el ejercicio durante el embarazo porque hay muchas madres que empiezan el embarazo y entran como en un estado de pánico frente a cualquier movimiento es difícil a veces separar el estado de embarazo y la enfermedad ¿no? no es una enfermedad es una condición especial si realmente el embarazo es algo que es misterioso para una primípara de pronto esa parte sí es muy entendible pero los médicos de pronto también le ponen mucho misterio al hecho de que hay un rotundo no al ejercicio digamos desde un principio por el miedo al aborto ahí el temor de las madres de los papás de las abuelas ese es el que llamamos el famoso primer trimestre el primer trimestre donde a veces lo ponen a uno bastante quieto que hasta que el bebé se pegue y se arraigue bien exacto entonces está la parte médica donde el ginecólogo pues te evalúa estamos viendo pues toda la parte como como el embarazo pero si es un embarazo normal y depende mucho de los antecedentes de esa persona antes del embarazo si esa persona era una deportista si esa persona hacía ejercicio si esa persona tiene una cantidad de características normales y su embarazo empezó normal no tiene por qué cambiar no podemos decir absolutamente el primer trimestre está prohibido el ejercicio eso no es cierto entonces en ese sentido es importante esos son los antecedentes porque hay dos tipos de mamá la mamá que dice ahora si va a hacer ejercicio y le da por hacer ejercicio en el primer trimestre entonces esa parte no es tan aconsejable o la mamá que hacía ejercicio y sigue haciendo ejercicio o sea no tiene problemas de que lo haga siempre y cuando tenga la orientación de su ginecólogo y de la parte del médico de portólogo que le diga qué tipo de ejercicios puede hacer que es lo que vamos a hablar ahorita en el programa alguna vez oía a un doctor explicando eso de los trimestres y sobre todo el cuidado del primer trimestre y decía vea lo que va a hacer es si va a ser un niño saludable si va a nacer si se va a desarrollar bien ahí va a estar pegadito de donde tiene que estar puesto en el lugar donde tiene que estar en su sitio y va a salir adelante ese embarazo si no ha de ser no ha de ser así es la naturaleza es pues bastante sabia lo que pasa es que uno como mamá si quiere tomar todas las precauciones uno quiere que al bebé le pase nada además esa ilusión son los sentimientos de culpa de pronto muchas veces la mamá dice no fue porque hice ejercicio o porque hice esto que la palabra pues que es digamos un poquito pesada de decir un aborto en el primer trimestre con todas las ilusiones que tenía esa madre se lo va a atribuir a que me moví fue que no me cuidé fue que estuve y las abuelas diciéndole que se quede quieta absolutamente quieta en la cama son cosas que nosotros pues no estamos de acuerdo y queremos orientar a las madres cuando si se puede cómo se puede hacer qué pasa en el primer trimestre en el primer trimestre normalmente se define cómo es el embarazo si hay anemias si hay una placenta de implantación baja si hay factores de riesgo de historias clínicas anteriores de embarazos anteriores donde uno puede definir si realmente está indicado o no está indicado el ejercicio en el primer trimestre pero también veíamos ahora por ejemplo deportistas que todas la vida han hecho ejercicio de alto rendimiento como pues hasta casos extremos no es que estamos diciendo que esto vayan a hacerlo que deportistas de alto rendimiento llegan a correr competitivamente 800 metros a nivel olímpico en embarazo y uno dice eso es prácticamente una locura es que hay en este momento una atleta muy famosa que se ha vuelto viral porque se le ve corriendo justamente el ejemplo del que habla el doctor los 800 metros ya con su barriga pues si tiene 34 semanas de embarazo está a nada pero 800 metros y más es más o menos lo que uno corre a la hora de arrancar del hospital para el parto pues sí pero en el carro más o menos el recono entonces realmente todo eso es lo que muestra que todo depende del tipo de paciente si hizo ejercicio si ha hecho ejercicio en su vida si realmente está acostumbrada a hacerlo pero es muy normal ver en este momento muchas mamás que hacen ejercicio hasta el último día del embarazo y los partos son completamente normales yo hice ejercicio hasta el último día viernes y Jacobo nació sábado con Florencia sí no es que ese embarazo me quitó mucha energía no era capaz de hacer ejercicio pero el ejercicio te da energía sí y sabe que cuando lograba vencer esa cosa tan horrible que me daba me sentía mucho mejor pero era pues realmente muy difícil pero con Jacobo yo recuerdo haciendo mucho ejercicio hasta el último día viernes nació un sábado insisto y ahí estuve la pregunta es si uno nunca ha hecho ejercicio decía yo ahora cuando uno se entera que está en embarazo uno quiere hacer todo para cuidarse para cuidar al bebé para tener un embarazo saludable le da por arrancar y es posible sí, sí es posible realmente no hay que tener una interacción con el ginecólogo para conocer si hay factores de riesgo el ginecólogo sabe si hay anemia cómo viene la placenta qué antecedentes tiene la paciente pero generalmente una paciente que digamos que nunca haya hecho ejercicio y por estar digamos en la parte de arrancar un plan de entrenamiento lo que necesita es una orientación por un profesional por un médico deportólogo o un profesional en salud que le esté diciendo cómo es el ejercicio y teniendo en cuenta que tiene que ser progresivo a diferencia de la mujer que venía ya en un programa de entrenamiento de toda su vida entonces ahí esa diferencia y nosotros le ayudamos cómo debe hacer y qué tipo de ejercicio de acuerdo a sus antecedentes clínicos y desde el punto de vista deportivo tiene dudas inquietudes con este tema de ejercicios durante el embarazo pues escríbanos a las redes sociales de paso a paso en facebook paso a paso tv en instagram arroba paso a paso tv para que las resolvamos aquí y nos ayudemos entre todos también es un programa para los esposos que no dejan a las esposas cuando se enteran de que están en embarazo pero mejor dicho ni coger el sacudidor más o menos les ponen suprudamente cuidadoso y prevenido pero me parece importante lo que mencionaba el doctor y no sé si además del tema de la anemia la placenta baja hay algunos otros riesgos o cosas que uno va a tener en cuenta en el primer trimestre no sé si un parto múltiple por ejemplo ahí si quietico mejor si hay cosas como por ejemplo ya cuando hay un antecedente por ejemplo de abortos anteriores donde ya es una paciente considerada de alto riesgo obviamente no le vamos a meter otro ingrediente que le vaya a producir un riesgo si hay sangrados si hay sangrados siempre el médico inmediatamente al mínimo sangrado quietud absoluta y para la clínica entonces en ese sentido pues obviamente ese fue mi caso por ejemplo con Florencia yo he sido muy deportista pero tuve sangrado y eso es considerado amenaza de aborto y para la casa me mandaron quietica al cuello uterino también le da mico así como a uno aquí porque cuando dicen que hay debilidad del cuello uterino también dicen que es mejor no hacer ejercicio y de ahí el dicho de dele banano estamos hablando de todo ese tipo de indicaciones que son pues las normales el sangrado la placenta de implantación baja antecedentes de abortos en otros embarazos anteriores pero generalmente lo que decía Mónica como quien dice lo que está flojo que se caiga realmente cuando algo viene bien está toda naturaleza dentro de lo normal y la fisiología es normal si se hace de una manera cuidadosa bien hecha sin exageraciones no hay ningún problema porque es que cuantos casos de deportistas de alto rendimiento que entrenan 5, 6, 7 horas al día y se dan cuenta los 3, 4 meses que están en embarazo y entonces que pasó todo ese tiempo de saltar entrenar sudar pero si hay unos cuidados especiales que es mejor tener para prevenir de los cuales hablaremos después del cuento me gusta lo que dice el doctor si está flojo que caiga pues si va a caer que sea haciendo ejercicio no sea floja aprenda a hacer ejercicio en embarazo y aquí le vamos a ensayar como a enseñar vamos al dato en paso a paso y ya regresamos si te has estado sintiendo completamente agotada y encima tienes náuseas probablemente lo último que se te ocurra es hacer ejercicio pero que tal si te decimos que el ejercicio puede hacer que te sientas energizada de esto precisamente vamos a hablar enseguida cuando regresemos a paso a paso ya nos vemos mi mamá y yo hacemos ejercicio y me hace cosquillas cuando el correr y tatá poder saltar cuando uno va a salir a levantar cosas pesadas y a trotar saltar y correr hacer ejercicio es para que tenga músculos saltar el lazo y correr correr y saltar y con los ejercicios así y así con mi manta y agarro pie así y con la mano así es con el y saltar saltar correr hacer ejercicio es correr tomar agua y brincar paso a paso ahí están nuestros pequeñines soltando la lengua usted como mamá embarazada lo ideal es que suelte los músculos también suelte los brazos las manos se relaje un poco ya hablamos de ejercicio durante el embarazo y vamos de una vez a la línea porque tenemos a Sandra mamá Violeta y Samuel Sandra bienvenida paso a paso como estas hola buenas tardes como están muy bien Sandra que bueno escucharte que edad tienen Violeta y Samuel Violeta tiene 4 años y Samuel tiene 51 días perfecto para ser más exactos felicitaciones 51 bueno y como te fue con el ejercicio durante el embarazo hiciste cual fue tu experiencia o que pues la verdad con Violeta si estuve muy activa demasiado juiciosa me moví bastante y todo pero con Samuel me paso como a Moni no no a mi no me daba como la energía pues para para hacer ejercicio es verdad pero si tengo de pronto una una pregunta yo creo que ya ahora ya que ya tengo a los dos bebés quisiera saber y preguntarle de pronto al experto es que hacer después de digamos en este momento no es que tenga como mucho tiempo para hacer el ejercicio pero si quisiera de pronto como hacer algo mientras que estoy acá en casa es cierto entonces yo creo que la preocupación de todas las mamás que podemos hacer para el abdomen yo quede igual de delgada pero ya esta vez si me quedó el bananito cosa que no me quedó con Violeta es que queda flacidez pero ahorita en la práctica vamos a tener una rutina por hacer en casa que sirve durante y posparto pero aquí el experto pues pero como que no están corriendo todo el día detrás de los hijos haciendo flexiones agachándose a recogerle los juguetes hay más ejercicios para hacer que claro que si y el abdomen yo diría sin saber ya me corrige usted lo que más demora en recuperarse el músculo exacto eso que le queríamos hablar hoy es sobre la parte abdominal porque el abdomen es el útero al crecer el recto anterior se estira y es el músculo que más flácido queda después del embarazo y ya en el parto entonces por eso es importante trabajar el recto anterior durante el embarazo porque no solamente la grasa cuando Sandra decía que era la grasa lo que le preocupaba también es importante la flacidez de la piel que queda ahí una piel completamente estirada entonces la reducción de la grasa desde el punto de vista cardio haciendo un poquito de cardio dirigido con pulsaciones con intervalos más la parte del fortalecimiento de los músculos del recto anterior y hay que mirar es la piel si la piel también quedó muy estirada entonces también hay otros aparatos para poder ayudar a esa piel a que se pueda tonificar de nuevo y a la reducción de ese tejido graso acuérdense también que un aliado importantísimo es la lactancia bien dice por ahí un dicho que una mujer que ha lactado jamás volverá a ser obesa por algo será ayuda mucho con eso pero si queda flacidez y la pregunta viene entonces durante el embarazo uno ya barrigón y demás hay muchos mitos con el tema de las abdominales si es importante porque la parte abdominal obviamente en el primer trimestre no hay tanto problema porque no hay un volumen de útero que sea lo suficientemente grande pero ya en el segundo y tercer trimestre cuando ya el útero es demasiado grande hay un tipo de ejercicios que no son las abdominales clásicas sino las abdominales que son estilo tábata que es la contracción de la parte del recto anterior o del músculo donde no hay ningún movimiento como tal porque uno empieza a asfixiarse ¿cierto? claro donde empieza a ser una amnea y al hacer esas amneas es donde el bebé empieza a tener un poquitico de hipoxia pero eso la gente piensa que es que si la mamá tiene un poquitico de hipoxia o falta de oxígeno para los que no saben entonces creen que el bebé de inmediato va a estar en peligro y eso no es así entonces no hay ningún problema en lo que les vamos a mostrar ahorita en la práctica de hacer algunos ejercicios abdominales de isometría de tábatas y ejercicios abdominales que hacen que ese recto anterior no quede tan elástico eso es como un caucho o como un resorte lapicero de los que habían antes porque ya no hay de eso eso es un signo de otra época de vento uno puede un resorte lapicero y lo estira y así se quedó en las madres ese recto anterior se estiró y como fueron nueve meses sin hacer absolutamente nada queda estirado pero lentamente vuelve a su punto si hacemos ejercicios entonces en ese sentido les vamos a mostrar qué tipo de ejercicios pueden hacer para que en el posparto ese abdomen pueda quedar lo mejor posible un poquito ahondemos en el tema de la hipoxia que es esa falta de oxígeno cuando hacemos ejercicio cardiovascular durante el embarazo si antes salíamos a trotar sin importar pues si nos asfixiamos o no cada cual maneja digamos su ritmo y sabe cuando le falta oxígeno pero no sabemos cuando le falta oxígeno al bebé y cuando nos estamos nosotras consumiendo el oxígeno que quizá necesita el bebé que es lo recomendable cuando estamos en gestación a la hora de hacer ejercicio cardiovascular lo importante es que lo que la mamá siente lo va a sentir el bebé si la mamá está digamos en una en una escala de 1 a 10 en un agotamiento de 10 obviamente está entrando en una hipoxia importantísima que el bebé va a estar teniendo una hipoxia que también es muy importante entonces desde el punto de vista de llegar no hacer exageraciones a no ser de que sea una persona completamente entrenada como la que hablábamos ahora es una mamá normal puede tener de una escala de 1 a 10 estar entre 6 7 máximo ¿y eso cómo se mide? pues ahora existen muchísimos monitores de frecuencia cardíaca y uno puede pues asesorado al médico como tener un estándar pero si uno no tiene acceso a eso como cuál es la medida natural de identificar cuándo pasa eso es la sensación subjetiva de la respiración si yo siento que puedo respirar estoy un poquito alcanzada pero tampoco estoy que me desmayo estoy diciendo que estoy en una por ejemplo 10 es el punto donde ya siento que me voy a desmayar 8 es que estoy agitada pero no puedo hablar fácilmente y 6 estoy agitada pero puedo hablar tranquilamente el 6 es el ideal para una mamá que no haya hecho ejercicio antes porque si hablamos de la mamá que antes era la atleta que ya estábamos hablando ahorita ella hizo los 800 metros a 3.20 el kilómetro esa pues si tenía la sensación del ahogamiento pero realmente es dependiendo del tipo de antecedentes de ejercicio que haya hecho cada mamá pero la ideal es que nos llevemos al bebé obviamente a ningún riesgo pero si estamos en 6 de la parte de la sensación de fatiga que podamos estar cansados pero hablar digamos tranquilamente es un punto muy interesante para las mamás que no tengan pulsómetro otras medidas que puedan tener a la mano Ana Milena mamá de Pedro se comunica a esta hora paso a paso Ana Milena ¿cómo estás? Hola ¿cómo están? Muy bien ¿tú cómo vas? Muy 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 bien ¿qué edad tiene Pedro? Pedro cumplió ayer cuatro meses ¿cuál es tu inquietud Ana Milena? Bueno más que una inquietud llamo para dos cosas primero para darles las gracias a ustedes por el programa porque me han acompañado durante el embarazo y durante todo este proceso estos cuatro meses de Pedro voy a entrar a trabajar entonces ya me toca seguirlos pues por YouTube pero ahí seguiré fiel televidente pues al programa porque es maravilloso y he aprendido muchísimo gracias a ti y más que una pregunta lo que quiero es compartir mi experiencia de manera cortica cuando quedé en embarazo yo llevaba dos años prácticamente sin tener ningún tipo de actividad física estaba pues súper sedentaria dedicada a trabajar y lo que quiero contarles a las mamás que están en embarazo al igual que yo que venían de ser sedentarias es que no es necesario tener una rutina muy elaborada básicamente lo que yo hice fue cuidarme caminando haciendo unos ejercicios caseros básicos y eso favoreció mucho mi embarazo tuve un embarazo súper saludable el parto fue por cesárea porque Pedro nació muy grande entonces no me recomendaron el parto natural pero de todas maneras hasta el último momento fue una experiencia maravillosa entonces muchas veces ese miedo en pensar que tenemos que hacer es un ejercicio súper elaborado favorece más el sedentarismo entonces las invito a que lo básico y lo simple nos lleva también a cuidarnos no necesitamos ser expertas en ejercicio para cuidarnos físicamente y ya eso quería ser muchísimas gracias Ana Milena gracias a ti por compartir esta experiencia a modo de vida real a propósito existen muchos mitos frente a este tema de hacer ejercicio durante el embarazo y uno de ellos es que puede afectarse el crecimiento del feto ya sea para que sea un feto o un bebé demasiado grande o por el contrario no avance en el ritmo normal de la curva de crecimiento ¿esto tiene algo que ver o cuál es la incidencia real del ejercicio en el bebé durante la gestación? No, yo pienso que todos los efectos del ejercicio bien manejados en el bebé son positivos la parte del mito de decir que porque hizo ejercicio va a crecer menos no tiene ninguna validez porque es la alimentación la que le está dando a la mamá y al bebé todo el aporte nutricional de aminoácidos oligoelementos la parte calórica la parte grasa desde ese punto de vista no tiene nada que ver con el crecimiento a no ser de que sea una maratonista que a los maratonistas son realmente pues se consumen toda la parte de masa muscular grasa en este sentido no hay ningún problema normalmente las mamás que puedan hacer ejercicio no tienen ningún problema ni van a afectar para nada el crecimiento del bebé yo me consumo toda la masa buñuelar y la muscular pero ahora hablábamos por ejemplo en el dato con el que nos fuimos a la pausa que hacerlo nos puede ayudar a disminuir un poco los síntomas del embarazo ¿qué es lo que pasa cuando una madre gestante hace embarazo hace ejercicio por ejemplo la parte del piso pélvico que es tan famoso casi siempre cuando las mamás hacen estos talleres de embarazo casi que lo hacen muy tardío ya empiezan a hacerlo a los 5 o 6 meses por ejemplo la parte del piso pélvico los estiramientos y fortalecimiento de todos los músculos pélvicos que son fundamentales tanto para el momento del parto como para el posparto entonces son muy importantes hacer los estiramientos y la parte de fortalecimiento que les vamos a mostrar ahorita para que todo pueda ser muy fácil dentro del punto de vista del parto la parte lumbar muchas mamás la queja principal no puedo dormir es que me la pasé toda la noche dando vueltas y obviamente por la parte del abdomen pero los músculos lumbares también se vuelven muy flácidos y hay mucho dolor de espalda entonces cuando fortalecemos toda la el área core que es esta área de abdominales y lumbares se beneficia mucho la parte del último trimestre que podríamos decir que las mamás dicen normalmente porque yo no puedo decirlo que es el trimestre más aburrido entonces ahí se hace el ejercicio fuera de eso la liberación de endorfinas las mamás están muy tensionadas hay mucho estrés con respecto a la parte cómo va el niño la ecografía que viene lo siento mover no lo siento mover entonces vienen muchas tensiones que son normales del embarazo que con la liberación de las endorfinas que se hace el ejercicio es súper importante para que se disminuya entonces los síntomas de ansiedad de estrés perfecto y es muy importante eso pero yo durante el último trimestre también tuve que estirar mucho sobre todo el presupuesto vamos a ir a un corte muy pequeño y paso a paso pero usted lo oído mal durante el último desde el último trimestre he tenido que estirar mucho ah no yo desde que me dijeron positiva desde la clara positiva ya empieza el estiramiento de uno uno no para vamos a una pausa y volvemos ya con lo que nos interesa la práctica en paso a paso aquí están las grandes citas hasta estaba maravillosa de Nicolás que todas las noches después de rezar el Padre Nuestro le dice a su mamá ma inventémonos otra rezación que esa ya está muy vieja otra vez el Padre Nuestro ma Nicolás de cuatro años otra rezación mamá otra rezación hermoso hermoso tan lindo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No está o no? O no necesariamente, lo puede hacer suave. La gota del embarazo. Las preguntas de lejos. Más embarazosas que el mismo embarazo. No, no, es que si no está más rico, entonces son las gotas gorditas. Pues llegamos a este momento del programa, lo que queremos es que ustedes aprendan todo esto que hemos hablado, cómo se puede poner en práctica. Aquí está la práctica. Y para la práctica. No sacó más de apariciones. Dos invitados muy especiales. Tenemos hoy a Ana Henao, nuestra mamá Ana. Bienvenida paso a paso de nuevo. ¿Cómo estás? La última vez que viniste no tenían barriguitas. No, no. Ay, no. Ana, para las que de pronto no se acuerdan porque justo no tenía barriga, es una mamá bloguera dueña de un espacio que se llama Baby Friendly Colombia, donde pueden encontrar temas relacionados a paso a paso de maternidad, donde comparte además su experiencia como mamá con sus chiquis, para que la sigan, por supuesto, en todas las redes. Y sí, está en embarazo de su tercer hijo o hija, porque créanlo o no, ella se aguanta y no quiere saber el sexo y yo no puedo entender. Es el más difícil que ha de ejercicio. ¿Esto cómo pasa? Ana, ¿semana qué? Estoy en la semana 26. 26. Que es más o menos seis meses y medio. Seis meses. Eso es tiempo raro del embarazo, ahí va rondando los seis meses. Y nada, no sabemos, hagan sus apuestas, le ven la barriga puntuda, cuadrada, redonda. ¿Qué es? Queremos saber, por favor, ayúdennos a detectar. Y está con nosotros... Mateo Chavarriaga, además, que es fisioterapeuta. Muchísimas gracias. Físico. Sí, señor. Mateo, bienvenido paso a paso. Muchísimas gracias. Mateo trabaja con el doctor Juan Uribe y ha venido entonces a enseñarnos una rutina en casa. Sobre todo, que hay que tener en cuenta, Ana ha sido deportista, es además una madre certificada en yoga prenatal, ha estado últimamente subiendo unos videos muy bonitos de cómo conectarse con ese bebé en el vientre para que la sigan y lo hagan, lo pongan en práctica. Son muy fáciles de hacer, lo pueden hacer en cualquier lugar, en cualquier espacio. Y hoy, pues es nuestra modelo invitada para la práctica hoy en Paso a Paso. Mateo, ¿una rutina para las madres o los ejercicios recomendados o qué nos trajo preparados? No, en el día de hoy vamos a realizar tres bloquecitos de ejercicios. Uno que lo podamos hacer en cualquier parte, en la casa, los tres son para eso en la casa. Uno que sea de pie, uno con balón terapéutico y uno en colchoneta, enfocándonos siempre en la fuerza, como decía el doctor, del tronco, la zona de core. Manos a la obra. Manos a la obra. Vistos. Manos a la obra, pies a la colchoneta. Normalmente siempre una persona en embarazo puede realizar cualquier tipo de actividad física, siempre y cuando estemos siempre bien direccionados de un ginecólogo o si no, de un médico deportólogo. Vamos a iniciar el día de hoy, vamos a iniciar un pequeño calentamiento. Siempre debe haber un calentamiento antes de cualquier rutina, por simple que sea. Sí, señora. Y esta, pues la conoce uno como la activación. Activación muscular. Para ir calentando. Eso es. No es lo mismo hacer activación muscular que hacer cardio. Listo, activación muscular empieza durante los primeros minutos, cinco minutos. Y es para decirle al cuerpo pilas. Pilas que vamos a empezar. Para mí. Téngase para lo que viene. Listo es. Ahora vamos aquí, vamos a ir hacia afuera. ¿Alguna diferencia de esta activación frente a una mujer que está en estado de gestación y otra que no? Lógicamente. Todos los movimientos son más controlados y más suaves. Están tratando de evitar el impacto. Sin impacto. Siempre lo que hemos dicho, si la persona está condicionada anteriormente, su proceso no debe cambiar. Pero una persona que durante el embarazo quiere empezar a hacer actividad física, entonces ya es más controlada, cero impacto, vamos a disminuir el trote, esas cositas. ¿No te van a preguntar algo que me parece importante? ¿Debe estar apoyada? ¿Puede apoyarse en algo? Claro que sí. ¿En la mesa del comedor? Sí. ¿En la escoba? En la escoba. En la escoba. El esposo puede estar al lado, detrás de ella dándole fijación en caderas. ¿Doblan las rodillas o no? Vamos a doblarlas un poquitico. ¿Semi flexionadas? ¿Semi flexionadas? ¿Listo es? Ya activamos un poquito, vamos a hacer este movimiento adelante. ¿Durante cuánto tiempo debemos repetir esos ejercicios que hemos mostrado? ¿Rodillas al pecho? Normalmente yo lo manejo. Bueno, a la barriga en este caso. En vez de realizar repeticiones, para una persona es muy contar uno, dos, vamos a realizarlo mejor por segundos. Vamos a poner un reloj y vamos a realizar 30 segundos cada ejercicio por 10 segundos de descanso. Perfecto. Ya activamos lo que fue un poquito de miembro inferior. Y miembro superior, vamos a realizar unas sentadillas. Eso es siempre. Si es en pareja, yo recomiendo mucho que la pareja se haga adelante. Y le di una fijación a ella, que se sienta segura. Eso es. Vamos a llevar un poquito la cadera más para atrás. Eso es. Doc, pensando en el fortalecimiento de esta zona core y apuntándole a un parto vaginal, ¿cuáles son los beneficios? Porque yo trabajé mucho eso. Muy bien. Y en el gimnasio siempre me decían a dónde iba. No, pues que el doctor iba más o menos que tener que recibir al bebé así, con guantes. Y lastimosamente tuve que entrar a cesárea a último momento, pero pues se supone que facilita, es un parto menos doloroso. En el momento de cuando la madre tiene que pujar, obviamente si los músculos del piso pélvico están fortalecidos, van a actuar muy rápido, van a tener mucha tonificación y van a poder ayudar a que el niño pueda descender de una manera mucho más natural. Entonces se vuelve mucho más corto y los niveles del tiempo de hipoxia es mucho más corto para el bebé, entonces es mucho más fácil. Mateo, termina ahí la activación. Uno, dos, tres, llevamos cuatro ejercicios con la sentadilla y esta que es la avanzada. Y muy importante como durante, mantener la respiración. Eso es. Sí, pues no le olvides respirar. Sí, eso es muy importante. Con tantas cosas que hacer, así que respirar también. Por ejemplo, muchas mamás pueden decir que sea el duelo de las rodillas, pero es el ejemplo que yo pongo siempre. Es como un carro, puede ser muy bueno, y si no tiene amortiguadores, es barata en un mes. En las rodillas, los músculos del cuádriceps y los isquiotibiales son los amortiguadores de las rodillas. Si yo los trabajo, no voy a tener problemas con las rodillas, o sea que no hay ningún problema en estos ejercicios. Bueno, entonces voy a hacer un recordero, ¿con cuál empezamos? Rodillas a la barriga. A las rodillas, a la barriga. A la barriga. Luego al lado. Luego sentadillas. Al frente. Estiradas al frente, luego sentadillas, pueden ser apoyadas o comidas de la mesa, de la silla, de lo que sea, y terminamos con avanzadas. Listo, 30 segundos cada uno. Recuerde que siempre, si en la casa tenemos una elíptica, una caminadora, hasta incluso una bicicleta, podríamos iniciar el previo calentamiento en las máquinas. Hay muchos mitos también de que si la bicicleta, por el apoyo con el sillín, va a tener algún problema. Realmente no hay ningún problema con la bicicleta estática. Lo importante es que no le pongan toda la rosca, que eso quede súper duro. De hecho, tengo entendido, ni con la estática, ni con ninguna. La otra la prohíben, sobre todo, es por el riesgo de una caída, de un accidente. Pero no es que tenga ninguna contraindicación directamente con el embarazo. Solamente que no queremos que una madre que, digamos que sea buñuela, va a montar en bicicleta. Que ahora está el doble de buñuela. Que ahora está el doble de buñuela. Es por aprender a montar otra vez en bicicleta en el embarazo. Obviamente una caída ahí sí es un... Este balón es clave, Mateo. Pilas, a las que lo tengan, aprovechenlo al máximo porque es buenísimo. Nos vamos a enfocar... Es posible para romper el bebé. Sí, también. ¿En qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en el suelo o en el piso pélvico. Este caso nos va a ayudar mucho. Aquí es muy importante mantener lo que es la respiración y vamos a hacer movimientos adelante y atrás. Eso es. Cuando suelto el aire, cuando lo tomo, lo puedo tomar. Cuando... Y lo suelto cuando cierro. ¿Sí? Tomo y cierro. Eso es. Siempre, si está acompañado... Inhala y exhala duro porque oigamos, a ver. Eso es. ¿Cómo se siente eso? Bien, bien. Sí, está bien. Masajito para la espalda. Esa barriguita es como una balota en la lotería. Vamos a modificar. Niño o niña, niño o niña. Hagan sus apuestas. Eso es. ¿Los lados? Sí. Hacia los lados. Todo eso apunta al fortalecimiento de la zona pélvica. Sí, todo. Genial. Y control de la zona core. Ana, después de esta rutina se va a salir disparado. Ahora vamos a hacer circulitos y empezamos. Importante la frecuencia, ¿no? Mínimo cuántas veces para que esto surta efecto. Normalmente lo podemos hacer tres veces a la semana, en periodos de 40, 50 minutos al día. Si no tenemos el balón, ¿lo podemos hacer sobre una silla? ¿Funciona también el mismo movimiento? También, pero entonces ya no habría, por ejemplo, los movimientos circulares de la pelvis ya con la silla. Pero los otros dos sí funcionan en la sillita. Claro que sí. Para las que no tengan el balón, pueden hacer los otros dos también en la casa. O bailarse una lambada, puede ser, más o menos con el mismo movimiento. Por ejemplo, ella que está muy avanzada, se le puede poner un grado de dificultad. Puede ser para quitar las manitos ahí y hacer el mismo movimiento. Eso es. Muy bien, avanzada. Ya sé lo que está. Es uno con tres años, no va a estar avanzado en la vida. Muy bien. Parece uno bailando. Adelante y atrás, igual. Además, nos traba regalo, Ana. Ahorita les cuento. El baile funciona también, doctor, ¿no? Súper, claro. ¿Cómo es un ejercicio? Uno ve en la costa atlántica y en la pacífica todas esas mujeres embarazadas bailando como en la... Bailando champeta con nueve meses. Imagina usted. O ahí. O será que las champetas hablen... También. Si no tienen las mancuernas, pues pueden agarrar una libra de arroz. Una libra de arroz. Voy a sustentar ahí. Y su rodillita va a subir a tocarme esa pierna. Eso es. Mire que implica tener un mayor control en la zona. Mire, también puchan las latillas. Esto también, ¿cierto? Pues si no tienen el balón, que no sea una excusa para dejarlo de hacer. Mire que no hay ningún impedimento con respecto a la parte del abdomen. O sea, no se está haciendo ningún trauma en la parte abdominal. El bebé no tiene ningún problema. Y dicen que los hijos aprenden por imitación. Y ellos, ahí como hay una estimulación temprana, sensorial, auditiva, verbal, también desde el punto de vista del aumento de la circulación, el ejercicio. Se aprende desde la vida intrauterina. A uno se le elevan, como hablábamos ahorita, las endorfinas durante el ejercicio y por eso hay como señales de felicidad. ¿Pasa lo mismo con el feto? Total. ¿También? Todo lo que le pase a la mamá, pasa al hijo. O sea, que es importante que siempre estemos entendiendo que las endorfinas es como decir, vamos a hacer un break en tanta tensión, en tantos problemas que se piensan en los embarazos. Ya no, porque ya es el tercero y ya... Ya sabe a lo que se enfrenta. Ya es una mujer tranquila, pero el primer embarazo realmente tiene muchas inquietudes. Mateo, estas bandas elásticas... Estas bandas elásticas... Esto vale 3 mil, 4 mil pesos, se consigue ya casi que en los semáforos las encuentran. Hay de diferentes colores y cada color... Y si no cogen una balaca para el pelo, también funciona. El resorte de los caloncillos del marido ahí sí sirve. También, hasta un neumático de una bicicleta. Buenísimo, neumático de la bicicleta, medias veladas que todavía se usan por ahí. O si las tienen sin usar, pues ya les di un uso. Vamos a ponerse en cuadrupedia. Este ya sería el tercer bloque. En cuatro. Sí. Lo que se llama como cuadrupedia. Igual, nos vamos a enfocar... Zona core, zona de glúteos, ¿sí? Por ejemplo, no queremos dejar que los glúteos dejen esa tonificación. Podemos seguir realizándolos. Vamos a empezar. Vamos a estirar una pierna atrás. Y voy a elevar. Eso es. Arriba. Y abajo. Igual, ¿cuántas repeticiones debo hacer? Empecemos con 30 segundos. Mire, todo lo que hemos hecho hasta el momento lo pueden hacer en la casa. Que no sea una disculpa. Mientras ven paso a paso. Apretando el glúteo. Respirando. Un gradito más de dificultad. Entonces, voy a hacer. Este bracito lo elevo con el pie contrario. Este es el famoso Superman. Superman. Sí. Eso es. Eso es Superman. Respirando. Rodilla estirada. Eso es. Muy bien. Siempre lo que le hagan a un lado se lo hacen al otro. Eso es. Un lado después del otro. Que le hagan una larga que la otra. Sí, porque caen siempre como en tal de lado. De medio business. Listo. Listo. Muy bien. Pasemos al siguiente. Ya el tema de las repeticiones. Ustedes los manejan en casa para que alcancemos a mostrarles toda como la rutina completa. ¿Cómo podemos? Vamos a estirar la zona lumbar. Me arrodillo. Eso es genial para la espalda. Ana, ¿ya estás con la espalda? Así, más o menos. Protestando. Sí. Ay, qué rico. Mire lo que hace la luna. No tiene ningún impedimento con la barriguita, sino que genera... Si no llegan hasta ahí, pues hasta donde lleguen, Mateo. No, también hay que escuchar mucho el cuerpo. Sí, eso sí. Si se siente bien, cómoda, bajo más. Si no, me quedo hasta el lugar que estoy en un confort. Tiene que ver que la barriga toque la colchoneta. Una mujer que ha hecho ejercicio durante el embarazo, nos pueden ahí ir mostrando más. Nosotros vamos mirando, yo converso aquí con el doque para aprovechar estos últimos minutos. ¿Recupera más fácil su figura después del parto o no tiene nada que ver? No, tiene mucho que ver, claro que sí. Eso, siempre cuando yo hablo con una materna y antes de que están planificando, le digo, no es lo mismo arrancar un embarazo con un porcentaje de grasa alto, con un peso alto, con un sedentarismo, sin sistema de alimentación, que arreglar primero unos tres o cuatro meses un sistema de ejercicio, alimentación y todo esto para que arranque su embarazo ya con un plan completamente diferente. Al hacer este ejercicio de embarazo, la recuperación del posparto es muchísimo más fácil. Entonces se aumenta mucho menos peso, se aumenta mucho menos grasa, la tonificación del cuerpo es otra completamente diferente, entonces el posparto es mucho más fácil de llevar. O sea, si es cierto eso, que los músculos tienen memoria. Claro, por supuesto. Los deportistas, en eso se ven los deportistas, que fueron deportistas de pronto y dejaron de hacer un tiempo, vuelven a hacer y automáticamente los músculos vuelven a salir fácilmente y a tener la memoria del fortalecimiento. Muy bien, ahí vimos ahorita a Ana elevando la cadera para fortalecer las lumbares. Lumbar y glúteos. Y glúteos. ¿Y este? Este nos va a ayudar a fortalecer el glúteo medio. ¿Listo? La idea siguiente es combinar estos tres bloques una vez al día o puede hacerse varias veces al día, dos veces al día. Lo recomendable es una vez al día. Pero no hay problema. No hay problema. Ahí está fortaleciendo también los aductores. Ana, ¿se siente algo como con la barriga? No, en ningún momento, sí, en ningún momento se siente una opresión. Cómoda, absolutamente cómoda. Pues creo que son ejercicios muy fáciles que de manera repetitiva funcionan durante todo el embarazo, desde el comienzo hasta el final. Y les dije que Ana nos había traído regalo, pues ella es otra de esas emprendedoras de esta ciudad y es dueña de Feeling Book. Miren cómo se escribe, si lo pueden enfocar ahí. Porque a los... Ana, ¿cinco primeros? Sí. Feeling Book que escriban a... Paso a paso, Ana. Listo. Listo. www.pasoapaso.com.arroba.telemedellin.tv diciendo quiero un Feeling Book, ya les voy a decir qué es, tienen el... 50. 50% de descuento. ¿Qué es un Feeling Book? Ustedes pueden entrar a todas las fotos que uno guarda en el computador o incluso a sus cuentas de Instagram, las seleccionan, escogen la portada y le llega un álbum de fotos hermoso a su casa. Créanme, yo ya tengo el mío sobre la mesa de mi sala y es un éxito. Para regalos, día al padre, día a la madre, bautizos, primeras comuniones... Aprovechen que la tenemos cansada. Aprovechen que está cansada al 50%. Hay precios desde 40 mil pesos dependiendo del número de fotos y la portada que escojan, ¿cierto? Pues la pasta. Si es dura, si es blanda, si es argollada, hay miles de opciones y es muy bonito. www.pasoapaso.com.arroba.feelingbook.com.arroba.feelingbook.com.arroba. Ahí la encuentran. Ana, muchas gracias por venir y además por traernos regalos. Y al doctor y a Mateo, ejercicios muy fáciles para hacer en la casa, muy cómodos para la madre y sobre todo el beneficio que eso a largo plazo tiene. Puede que ustedes, haciéndolos, obviamente, no se van a ver los cuadritos ni mucho menos, pero van a tener un parto seguramente mucho más saludable, un embarazo mucho más tranquilo y un posparto con una recuperación muchísimo más fácil. Muchas gracias por venir. Un tema que inquieta siempre mucho a las mamás, Mateo. Y nosotros nos vemos mañana para hablar del destete, Leo. Destete, así es. Aquí le sacamos la leche a Ana. Vamos a ver qué pasa cuando hay que quitarle la leche a nuestros hijos. Un paso que a veces puede ser muy difícil de dar. Ya saben que quienes quieran las manticas, foto en embarazo, lactando, a pasoapaso.telemedellin.tv. Chao. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.